¡No se oirá la marea, no se oirá la marea! ¡Evin, Evin! ¡Ay, hijito, es que esta playa me trae tantos recuerdos, hombre! ¿De veras, papito? Sí, sí, amadito, sí. Fue en esta playa donde hace dos años vine con tu mamacita, corrimos por la playa, nadamos, la enterré en la arena. ¿Y crees que este año sí la encontremos, papacito? ¡Ay, hijo, no sé, pero tú sigue buscando, hombre! Si encuentras un pelo, por allá de andar. Lo encontrará, no lo encontrará. ¡Qué un besito!